Desde que la vi Creo que me fleché No sé qué hacer Yo no quiero parecer fácil Que me traje lo que suele ser así Si me cae yo le pago el taxi Yeah, yeah Un trago en su nombre Y otro cada vez que se esconde Primero dice que sí, después no sé Y yo sueño con su gurí de Beyoncé Baby, yo estoy para ti Te he puesto para el porqué Pero hoy puede ser que termine Déjate andándote Nadando aquí en mi cama está sintiéndome Si no quieres que sepan que no se note Con un instrumental le estoy rompiéndote Imaginándome Que ya casi consigo que te sueltes Y nada más vas a querer probar Ella no escucha tres, pero conmigo curtea Se me hace la tonta y en verdad me desea Me estira la y me testea Ponen una de dos días en la discopecia Y trago Un trago y hasta el piso Y trago Dos tragos y te preciso Y trago Te trago Yo estoy salvo buscando Mami, yo quiero estar Tazazándote Nadando aquí en mi cama está sintiéndome Si no quieres que sepan que no se note Como un instrumental le estoy rompiéndote Yo te estoy si te quiero Te desvisto y no me niegas Vamos despertando a los besitos Y recordemos como te lo hice despacito Si quieres esta noche más que se escuchen los gritos Me gustan tu calvin' baby pero te lo quito Yo te estoy si te quiero Te desvisto y no me niegas Hace tiempo loca comerte Esa diablo me he embrujado Siempre se comporta incoerente De tu juego me he cansado Mami, sabes que yo soy la una Ese cuerpo como droga me lo consumo Puse ibuena de cena y de desayuno Como no lo hizo ninguno Yo real y tú me ríe a la baja La que el corazón me roba Pude caminar, ya me puse la GZ Hoy no te quedas sola Tazazándote Nadando aquí en mi cama está sintiéndome Si no quieres que sepan que no se note Como un instrumental le estoy rompiéndote Imaginándome Que ya casi consigo que te sueltes Y nada más vas a querer probar Tazazándote Nadando aquí en mi cama está sintiéndome Si no quieres que sepan que no se note Como un instrumental le estoy rompiéndote Imaginándome Que ya casi consigo que te sueltes Y nada más vas a querer probar Tazazándote Tazándote Tazándote Tazándote